En este video les voy a explicar el alfa de Cronbach que es confiabilidad o fiabilidad por consistencia interna. Les voy a explicar el concepto, luego les voy a enseñar a calcularlo y les voy a mostrar un caso real de mi tesis de Magister para que puedan seguir la ruta que yo hice. Lo primero que hay que saber es que confiabilidad no es lo mismo que validez. El alfa no ve la validez del instrumento, o sea, escala psicométrica o encuesta. Lo que ve el alfa es la consistencia interna, es decir, que el instrumento sea como coherente consigo mismo, sea homogéneo. ¿Qué es lo que hace? Por medio de correlaciones, detecta si el instrumento va en las preguntas tipo líquen, las preguntas ordinales, las preguntas de opinión, ítem o reactivo para ser más técnico, estén en una misma línea. Es decir, esto es lo que va a ver el alfa, miren, pregunta a uno qué tan de acuerdo está usted con, qué tan cómodo se siente con la educación en línea. Las preguntas van desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Ese muy en desacuerdo es un punto, sí, se le asigna un puntaje de uno y al muy en desacuerdo se le da un punto de uno y muy de acuerdo se le da un punto de cinco. ¿Qué es lo que pasa si sale un alfa negativo? Es cuando hay, bueno, puede ser por varias cosas, ¿no? Puede ser por problemas de redacción o que tengan una muestra muy pequeña. Pero lo principal es que, o lo más frecuente que yo he visto, es que tengan una escala invertida. Por ejemplo, si ustedes tienen una pregunta de uno a cinco y luego le invierten la dirección y ponen el muy en desacuerdo como cinco y de ahí para abajo se les va a estropellar el alfa. Puede salir hasta negativo porque lo que está viendo el alfa es que como las preguntas se están correlacionando entre sí, y cuáles son como las afinidades que tienen las preguntas entre ellas y frente a todo el instrumento. Quédense con que el alfa de Cronbach lo que va a ver es que el instrumento sea homogéneo y tenga algunos elementos para que en otras circunstancias pueda ser replicado. Pero la replicabilidad se ve con otro test, pero con eso es suficiente. Vamos a calcularlo. Analizar. Bajamos hasta escala. Repito, analizar. Abajo a esta escala. Análisis de fiabilidad. Se hable por defecto al modelo alfa. Y aquí hay más cositas. Dos mitades. Paralelo. Gutmann. Y seleccionamos todas las preguntas que están en el link, ¿no? Yo ya las seleccioné a uno, etcétera. Se va a elementos. Y algo que es importante. Estadístico. Le dan clic a escala. Escala si se elimina elementos. Ya les voy a explicar para qué sirve. Ahorita mismo. Continuar. Aceptar. Tengo un alfa de 0.922. Que eso es muy confiable. Y esta es la regla de oro. Más de 0.8. De 0.8 para arriba es confiable o fiable. 0.7 es aceptable. Pero como en el canal Cursete, si hacemos las cosas bien o muy bien, quédense con un alfa mayor de 0.8. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos cosas. Correlación total de elementos corregidas y alfa de combatch si se ha suprimido. Por ejemplo, ustedes tienen que tener correlaciones altas. Por ejemplo, esta pregunta, B3, tiene una alta correlación de esta pregunta con respecto a todo el instrumento. ¿No? Con respecto a las otras preguntas en su totalidad. Está aportando. Cuando vean correlaciones bajas o bajas hacia media, como en este caso, deberían sacarlas. ¿Sí? Porque son preguntas que al no tener correlación es como que no tienen amiguitos, ¿no? No tienen otras preguntas amigas, ¿no? Hay que aislarla y eliminarla. Cuando eliminan una pregunta, la botan, chao, se va a la basura, no la vuelven a usar porque no le está sirviendo. Porque este es un proceso de testeo, se hace en el pilotaje. Cuando ustedes están teniendo, los primeros casos van testeando estas cosas para ver cómo, para ver que todas las preguntas estén teniendo respuesta, ¿no? Que estén cayendo en todas las casillas, ¿no? O sea, que no puede ser que una encuesta, todas las personas estén de acuerdo con la educación en línea, ¿no? Tiene que haber grupos de preguntas en que la gente no está de acuerdo con algo, ¿no? Si eso es un principio de la encuesta, ¿no? No todas las personas opinan lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Miren la pregunta A3. Ah, otra cosa, lo que no les expliqué. Alfa, de cómo es si el elemento se ha suprimido. Esa es una acción condicional. Si yo saco una pregunta, a eso se refiere si se suprime un elemento. Elemento es suprime sacar. Y elementos, recuerden que son las preguntas tipo líquen, ¿no? Si yo saco la pregunta A1, el alfa baja. Este original de 0.922 baja a 0.916. Si yo la saco, se me baja el alfa. Entonces, hay que dejarla. Pregunta A3. Si yo la saco, baja el alfa. Baja 0.920, ¿no? No hay por qué sacarla, porque está aportando. Esta pregunta A3 es un poco polémica. ¿Podríamos sacarla o no sacarla? Si yo la saco, incremento un poco el alfa. En tres milésimas. Lo que es muy poco. Entonces, hay que tener un segundo criterio que puede ser un criterio teórico. Esta pregunta tiene que ver si estos profesores consideran haber tenido entrenamiento en educación en línea. Esta pregunta es parte de mi marco teórico. Porque yo estoy viendo la experiencia en la educación en línea como algo importante en la valoración. Entonces, a pesar de que, en este caso, a pesar de que si yo la saco, porque tiene correlación baja, en este caso es baja tendiendo a media, si yo la saco, se incrementa un poco el alfa. Pero está midiendo algo que teóricamente para mí es importante. Entonces, se queda. Esto ha sido... Será hasta la próxima.